¿Qué tal? Alucina a Toledo agarrando con una mano cubitos de hielo para su vaso de whisky y con la otra sosteniendo el teléfono y diciéndole a Barata ¡Oiga Barata! ¡Paga carajo! Toledo es todo un caso, pero yo quería comentar que ya estaba demorando la opinión de Poppy Olivera sobre la muerte de Alan García. Y lo hizo ayer, ¿cómo no? Disparando a matar. No se puede hacer apología del suicidio presentándolo como un acto de dignidad. Es un acto de cobardía. Han llegado al extremo de comparar a Alan con Jesucristo. Y yo como cristiano me siento ofendido, señaló Olivera al periodista Jesús Verde. Pero la impronta de Poppy halló una rápida y furibunda respuesta del ex abogado de García Pérez, Wilber Medina. El letrado tildó de adefesio y perseguidor a Olivera, mientras éste se hacía el desentendido. En verdad, si alguien hizo tambalear en algún momento al exmandatario, es Poppy. 3 de abril de 2016, en pleno debate presidencial. Usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad. Por las colas, por los paquetazos, por la inflación, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio no podrá volver a fugarse otra vez del país y será juzgado por la nueva justicia. Duro, ¿verdad? Un enemigo hasta la muerte resultó Poppy. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana. ¡Gracias!